Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo, aquí estamos de vuelta con la serie más esperada hoy de sábado, hoy de fin de semana, aquí estamos con Juego de Mancos esta serie que ustedes mismos han bautizado y que yo, pues, dentro de mi perturbada cabeza pues me saqué de la manga, así que puedo ver por aquí el resultado de todas estas semanas, de todo lo que vamos llevando una vez más, cada vez se ven más escrucecitas rojas más X aquí, que van tachando lo que ya hemos jugado para la gente nueva que se une a la serie, pues bueno, todo esto lo hemos jugado todo esto lo pueden encontrar por el canal, pueden revisar esos vídeos y hoy vamos allá con una nueva Ranked ayer estuve jugando por la noche, por cierto, antes de empezar por ahí detrás hoy tenemos Alex Kid, uno de sus juegos, el Alex Kid me lo pedía uno de los seguidores, Maka, he jugado mucho al Alex Kid bueno, Alex Kid era uno de los juegos que venía con la Master System incluido dentro de la consola, que la tengo por aquí, voy a enseñarla tachán, aquí tenemos la Sega Master System 2 bueno, este juego, esta máquina, lleva al Alex Kid dentro nada más que no hay que meterle el juego ni nada, ya lo lleva era el juego que venía incluido y mucha gente me lo ha pedido, me ha dicho por ahí, Maka, pon el Alex Kid bueno, pues, aquí podemos verlo una mención especial a esta saga de Sega, que es Alex Kid como veis, pese a haber jugado casi siempre a Nintendo siempre tuve un bonito recuerdo de Sega en aquel entonces, pues, la cosa estaba muy mal no podíamos tener todas las consolas que hubiéramos querido pero tenías que elegir un bando o el otro y bueno, hacía que te perdieras muchos juegos yo jugaba a Master System en casa de amigos amigo Javi, que, que, que tanto que viciamos en su casa al Alex Kid un abrazo para él, si es que está viendo este vídeo no lo creo, pero bueno amigo Javi, como viciamos a la Master System al Alex Kid, y bueno, por ahí detrás, por la máquina lo tenemos a lo largo del vídeo, lo vamos a ver Alex Kid, una de sus vertientes una de sus versiones, aunque hay varias salieron varias, recomiendo encarecidamente esta saga, la de Alex Kid para toda la gente que no la conociera y ahora ya sí que sí, vamos con el arranque de hoy voy a explicar un poco lo que sucedió ayer porque, como pueden ver, estamos épico 3, 0 estrellas estamos pelados, sin estrellas vamos allá, vamos a darle por aquí en el historial, una cosa, voy a desconectar la transmisión para que la gente que me sigue pues no pueda ver esta partida, soy así de cruel, soy así de malvado pero es lo que hay, es lo que hay señores, hay que verlo en el vídeo, hay que estar, no quiero que se spoileen, yo voy a intentar luchar contra su ansia, así que bueno quito la transmisión y ahora sí vamos con el historial porque ayer jugué bastantes, ahí vamos a ver vemos por aquí la de Grock que perdí que fue la última que jugamos de la serie después jugué una con Ángela, me hice un MVP de losers, como ven fue una auténtica destroza por parte de mis compañeros, pese a Kadita que se hizo un 9-4, yo un MVP de losers 6-2-13, lo hice muy bien por ahí Leo Mord, pero no no lo hicieron bien, la verdad es que hicimos más kills que ellos pero luego a late game, ¿qué pasa si no llevas tanque? ¿qué sucede cuando no llevas tanque? pues sucede esto que las teamfight te destrozan, que Aurora metía un ulti y nos volaba a todos porque no había quien pudiera zonear Gatotkaka entraba, hacían una auténtica destroza con Gatotkaka y Rubi, así que por Dios, cójanse el tanque, cójanselo, una vez más jugué una con Akai, la gané con mucho sufrimiento, también me hice un oro la gané con mucho sufrimiento, lo pasé muy mal, son muy malos, son muy malos quienes hubieran visto la partida de ayer, estarían sufriendo más que yo, y luego pues vinieron otra derrota con Ángela, que por aquí tampoco lo hicimos mal, aunque ellos también lo hicieron bien, esta fue la que ellos llevaban ahí un equipazo, era gente muy buena, era gente que estaba smurfeando porque nos lo dijeron nos dijeron que estaban smurfeando y luego la otra con Akai, que ya estaba yo ahí, ya un poco tilteado y aún así todo me hizo en oro 2-3-8, otra horrible partida, flameándose desde el primer momento, así que bueno, esto fue lo que pasó, 3 derrotas una victoria, me cargué todo el colchón de estrellas que tenía así que bueno, estamos en épico 3-0 estrellas, si perdemos bajaremos a épico 4 así que bueno, vamos a intentar ganar vamos a darle a ranked y vamos allá con la partida, a ver que sucede a ver que ocurre, por cierto la gente que le tocó la skin le he enviado un correo electrónico a ambos pero no han respondido no han respondido, no sé no sé señores, no sé no sé si es que no son seguidores del canal son gente que se apuntó al sorteo pero no siguen habitualmente los vídeos no siguen habitualmente las cosas fueron gente que le pasaron el link o que se apuntaron o se suscribieron pero luego se desuscribieron, no lo sé yo he enviado como justicia divina he enviado un correo electrónico a cada uno de ellos diciéndole que han ganado la skin que me manden la idea que me manden las movidas que me manden las cosas pero no me han contestado y llevamos ya una semana así que no sé lo que hacer no sé lo que hacer es lo mismo si pasa una semana más o eso pues ya daré por sentado de que no la quieren que no están al tanto que no son seguidores que no han visto este vídeo por lo tanto si no ven este vídeo no son seguidores habituales del contenido si no me han dicho Maca mira revisad vuestro correo a ver si os he enviado un correo pero si no lo han visto pues daré por sentado de que no son seguidores y volveré a hacer otro sorteo y tendrán la oportunidad de llevárselo así que bueno increíble pero cierto vamos allá con la partida vamos a ver quedamos uno de los nuestros Happy New Year el año nuevo chino y mira tercer pick tercer pick Japo Japo por ahí la bandera la otra no sé por abajo tampoco Lunox bueno bueno no está mal vamos a ver que cogemos hoy voy a poner no tank eso es fundamental no tank vamos a ponerlo para que lo sepan para que sepan que no voy a coger tanque porque es que ya no me queda me queda solo Uranus y Belenrich y poco más bueno por ahí quieren Lunox el Dr. Bane por ahí vamos a ver que más cogen vamos ahí no 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 now now is the time subirán a ver banea a Lunox banea algo hombre no banees a Lunox porque te la quieres coger tú ¿no? no banees banea venga venga no banea ahí está Kimmy bueno no está mal pues puede ser que le caiga a Lunox en esta enfrasca dejando abierta a Ángela bien eso estaría bien no estaría mal si banean a Ángela pues dejarían abierta a Lunox si banean a otro pues dejarían abierta a dos o tres así que bueno esperemos que suban a Ángela como está merecido y a mí ya me quedan AD carries y asesinos bueno han baneado a Lunox han quitado a Lunox lo correcto sería que subieran a Ángela quédense con todas estas operaciones cuando lleguen algunos de vosotros a baneos pues ya para saberlo lo correcto sería Ángela bien y ahora pues seguramente será el dios bane que será el combatiente y yo me voy a coger asesino o a de carry o mago vamos a ver lo que a mí me apetezca ¿no? porque es lo bueno de esto ¿no? lo que pasa que lo suyo sería ya que Lunox quería a Lunox pues sería dejarle el mago a él que sería bueno por ahí vemos a Johnson Johnson me da mucha rabia el que sabe llevarlo bien y bueno sí me queda Johnson de tanque ¿ves? me queda Johnson pero es que Johnson doy por sentado que no otra otro Johnson o death no otro Johnson o death no por dios ¿qué pasa con esto? ¿qué pasa con esto? what the hell bueno vamos allá creo que va a tocar el mago creo que me va a tocar quitarle el mago creo que me va a tocar quitarle el mago y no quiero y no quiero no 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 bueno mira vamos que nos vamos con Harley vamos que nos vamos con Harley vamos que nos vamos con Harley A ver si podemos ahí meter un poquito de daño La gente habla de Harley como el que peta a los Johnson, ¿no? Así que bueno, parece que no es mala idea Por lo menos yo creo que no es mala idea Creo que el amigo Gio lo cogía O lo he visto alguna vez con el Retribución O me parece haberlo visto con Retribución Porque como tiene salto y tal Pues aprovecha ese tema Así que bueno, vamos allá Vamos a ver I am Pusher, hombre, claro Como todo buen Dios Bane Por ahí vemos un Junsao, Leo Mord Bueno, de momento llevan dos combatientes Minotauro, muy bien I am a Feeder, bien, perfecto Eso es lo que queríamos Un buen Feeder I don't have a The Carry No tenemos a The Carry, de verdad De momento todo el daño va a ir a cargo mío De momento a The Carry, por ahí un Moskov A ver Moskov, el Moskov japonés El buen Moskov japonés De las praderas Y a ver ese Moskov de la pradería ¿Cómo se comporta? Bueno, no está mal Vamos allá Y bueno, ¿qué es lo que sucederá? No lo sabemos ¿Qué ocurrirá? No lo sé Sinceramente no lo sé Vamos a ver Voy a ponerme el hechizo Equipamiento más usado Ahí está Vamos a ponernos Ponemos Retri Vamos a probarlo con Retri Y vamos a probarlo con Mago Vamos allá Hoy con las emblemas medio buenos Y vamos a ver qué hago con Harley Porque seguro que muchos van a decir Harley, hoy ha tocado mi main Maka No lo mancilles mucho No hagas el indio No hagas el retar con él Bueno, voy a hacer lo que pueda Señores Lo que yo pueda Lo que esté en mi mano No quiero perder la estrella Ya lo saben No lo quiero perder No quiero paquetear No quiero ser el que fidee Quiero ganar la partida Estoy convencido de que puedo ganarla Debería empezar con el ítem de jungla Y luego venderlo Eso sería lo correcto Para poder hacer jungla rápido Con el retribución y todo Bueno, ese es el plan Dentro de lo que yo creo Así que bueno Vamos a ver si podemos hacer algo A ver si yo soy capaz de meter buenos ultis O metérselos ahí al Johnson y petarlo Porque el ulti de Harley Ayuda mucho a petar el Johnson Así que vamos allá Vamos allá Vamos Me salió el primero Jungla Vamos a cogernos el ítem No sé si es lo correcto Empezar con el ítem de jungla Pero bueno Es algo que está bien ¿No? Dentro de lo que cabe Pues hace sinergia Voy a ir al medio Voy a intentar hacerlo lo mejor Señores ¡Concentración! ¡Maca! ¡Concentración! Hoy que vas a perder la estrella Y si pierdes Sí que te vas para abajo Hazlo bien Hazlo bien Concéntrate Hazlo guay Ata ahí todas las cosas Vamos a pusear Bueno, tenemos delante A Don Quijote ¡Don Quijote! Medio Venga Pero eso ¿Por qué? Bueno, ahora Me da más miedo El combo de Odette Y Johnson Porque sabéis que es un combo muy duro Es un combo durísimo Es un combo súper duro Vamos a meterle aquí Lo metemos con todo Puedo hacer la jungla rápida No tengo muy eso El salto Sí que es cierto Que me lo he cogido alguna vez Alguna vez me lo he cogido Pero Pero no soy habilidoso Con volver Y entrar Y tal Simplemente voy a intentar Hacer buenos ultis Ir metiendo presión De momento aquí Ahí abajo Están ya liándola A ver Vamos a intentar Confiar en que el equipo Lo hará bien Vamos a intentar confiar En que el equipo No hará mal Mal trabajo Vamos allá Vamos ahí Metemos con todo Vamos ahí El retri lo tenemos Ahora mismo Uy 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 Ahí lo tenemos Ahí está Uy Creo que se lo metió Al pequeño Por el ansia El ansia que tenía Creo que se lo metió Al pequeño Bueno ahí lo tenemos Vamos a coger Todas estas curas De momento Bueno con la cura Y tal Avanzamos pa'lante Vamos Leomor Vamos Leomordo Venga que ya tengo Vamos allá El ulti No le he quitado nada No le he quitado nada Con el escudo Que mancada Que mancada Maka No le has quitado nada Leomord Es que Leomord Es un personaje Que tiene Mucha resistencia Te lo plantan delante Como Como counter de mago Pero bueno Así todo Voy a intentar Tengo un level más que él O prácticamente lo he hecho muy bien En fase de líneas Así que No tendría por qué Pasarlo mal Pero si fuera bueno Claro Vamos allá Vamos a intentar Farmear un poco Tengan paciencia Mis hermanos Tengan paciencia Por favor Tengan paciencia Vamos a intentar Junglear Aguántenmelo Por favor Ahí está la cosa Chunga Vamos allá Vamos a hacernos esto Y nos vamos para base Y nos volvemos ya Con lo que tengamos que volvernos Pero necesito Junglear rápido Necesito hacer ahí las cosas Venga vámonos Vamos rápido Cuidado Enemigo desaparecido No entren No hagan la La del atún Vamos para allá Señores He hecho una buena farmeada He hecho una buena farmeada Ahora tendría que pusear Y subir arriba Hasta Johnson Abajo Abajo sería lo suyo Abajo está Junsao Abajo Vamos allá A ver Ahí, ahí, ahí Bueno he perdido un minion De momento Vamos a pusear Vamos a intentar pusear la línea Ahí está Bueno, Leonor Ahí Bueno, bueno Primera sangre Yo lo estoy haciendo Todo lo mejor que posible Señores Yo no voy a intentar Voy a intentar no fidear Voy a intentar no fidear Y voy a intentar bajar abajo A donde está Junsao No mueras Bane No mueras Bane Vamos para allá Voy a intentar A ver si me puedo limpiar a uno aquí Ha subido Ángela para arriba Voy a ir coming Vamos 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 allá Vamos allá A donde está Junsao Vamos allá Dale Junsao Buena Lo que juega Junsao Bueno, bueno Ahí me lo he llevado Disculpen cuando Es que me callo Porque necesito un poco de concentración Porque si hablo Mientras hago las cosas No me salen igual de bien Vamos allá Vamos ahí Venga Maca Venga Maca Hazlo bien Bueno, ha subido también Leonor Ha subido Leonor Me ha costado ir tirando las cosas Pero bueno Lo he hecho Lo he hecho Vamos a ver esa Lesslie A ver esa Lesslie Si yo puedo Ahora que tengo yo aquí Buen Buen foie Dios Qué mal He tirado el combo al revés Pero bueno Se tiene que marchar Vamos a tirar la torre Vamos ahí Torre, 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 torre Vamos Bane No eras un pusher Pues tírale Tírale He hecho el combo mal Ay, 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 ay Bueno, nos vamos Vamos a junglear por aquí Vamos a quitarle el buffo Vamos a quitarle aquí el buffito Vamos Bane Dios Bane Dios Bane Ahí está Vámonos Le quitamos el buffico Bueno, no está mal Voy a intentar hacerme cangrejo Voy a junglear Voy a farmear como un dios Ahí está Junsao Vamos Junsao Bueno, bueno No estoy participando mucho en la Teamfight Pero porque quiero Quiero ganar level Para poder llegar Y poder hacer un buen trabajo Quiero por lo menos Ya que mi ventaja de calidad de jugador no es Pues por lo menos que pueda Coger esa ventaja como Como level O sea, como farmear y tal Vamos allá Vamos a ver Venga ese bichico Que en aquel ritmo no pare de farmeo Ahí está Muy bien Vamos a ver el Junsao A ver si nos lo matamos Despístate por aquí Vamos ese Junsao Hazlo bien, maca Hazlo bien Hazlo bien Hazlo bien Venga, Bane Bane No No Se ha bugueado Bueno, ha muerto Se ha bugueado Cuando le he metido el volver Se ha vuelto Y me ha enganchado por el aire Puro boca Ahí, eh Bueno, bueno Me lo he llevado Se lleva la torre No está mal 2-1 en el marcador Oh my god Venga, matadle Matadle ahí Ahí, ahí está Muy buena, muy buena No, no Ese coche no Ese coche no Joder Que asco de combo Que asco de combo Nada más que saben hacer el combo ese Que asco de combo Habían dado la vuelta a la tortilla Bueno Error mío Error mío Aunque nos hemos llevado al Junsao Pero error mío No tenía que haber arriesgado Tenía que haber seguido Pues intentando hacerlo bien Vamos allá Vamos a intentar Seguir jungleando Que el ritmo no pare En el momento que para el ritmo de jungleo Es jodida la cosa Es cuando Es cuando perdemos El foa Ahí está Vamos a seguir jungleando Señores Sigo jungleando Voy metiendo ultis Que metan bastante caña A ver No, Odette Tengo que matar a Leslie Tengo que matar a Odette O tengo que hacerme uno de los blanditos A ver A ver Vamos, ahí Dele, dele con todo Dele, dele, dele No, no ha vuelto Pero bueno Ha muerto también Qué manco Me espero demasiado Ahí, ahí pega Pega, pega Pego, pega Vamos a ver lo que pega Lo que pega ahí Dale Minotauro Dale, dale Joder, tío No ha matado No ha matado Ahí me ha faltado Ángela Pero bueno Otra kill que me llevo No lo estoy haciendo bien Para nada Seguro que no Seguro que puedo hacerlo mejor Ahí, Leonor No, que te matan Minotauro Que te matan Bueno, buena Bueno, Moskov Ahí está metiendo a Leslie De detrás Ahí está metiendo a Leslie No lo he hecho bien No vuelvo Me espero mucho Y no vuelvo Y no vuelvo Bueno, Vayne Intenta hacer las cosas bien Yo voy a seguir farmeando Esta partida No me está gustando Porque no estoy haciéndola Hecho dos errores De no volver Me ciego en querer Darle tanto daño Que no llego a hacerle El daño correcto Y volver No llego a hacer la jugada correcta Me espero tanto Y así que bueno Pero voy a seguir jungleando Vamos para allá Vamos, Maka Hazlo bien Junglea Aunque mueras Pero mata Y farmea Farmea Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Vamos Vamos a ver Tengo que pillar los blanditos Tengo que pillar los blanditos O por lo menos Intentar matar Y no morir O hacer algo de eso O sea Bueno, vamos Ahí se ha matado el Dios Bain El Dios Bain Está haciendo pusheadas Ahí un poco chungas Vamos allá Vamos ahí No Ay, ay, ay Cuidado que me puede caer Vente para atrás Vente para atrás Vino Vente para atrás A ver, a ver Yo tengo que Tengo que pillar Alguno De los blandos A Leslie Es la que me gustaría pillarla O a Odette Para que no tengan disposición Del combo A ver A ver, a ver Nada Bueno Vamos a seguir junglando Llevo buen level Llevo bastante level Llevo bien He junglao bastante bien Ahí con eso me curo Bien, 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 bien Vamos, vamos Para allá Vamos ahí No, la tortuga No Vamos Odette Ahora, ahora que no hay No No No, me he interrumpido Vuelve Vuelve No, no Me mata No controlo No controlo No controlo Lo que hago Me sale mal Vamos, dile ahí A Johnson Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Vámonos Ahí está Es así, maca Es así Ahí sí que te ha salido bien Venga, va Si quitando a Odette y a Johnson Ya está todo hecho Venga, venga Venga, dele Dale, dele, 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 dele Dale, veis, ahí Dale un ulti de los tuyos De esos Que tú, que tú metes ahí Que tú metes ahí Como si fuera una boda Dele, dele Dele, buena Buena, buena No hemos quitado una torre No hemos quitado una torre Ahí está Vamos allá Dale Vámonos Vamos, el Bain Ha explotado Ahí está Explotado Muy bien Bien Quita, quita Quita Esa te la comes tú Cúrame No Ahí, ahí, ahí Buena baiteada Buena baiteada Vamos Johnson Bansai Vámonos Buena, 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 buena Maka Buena, Maka Buena, Maka Ahí Bueno, Johnson ha caído Llega el momento de A ver Moskov Si lo hace bien Buena, buena Ese Minotauro ahí Minotauro bueno Voy a seguir jungleando Señores Que el ritmo no pare Que el ritmo no pare No lo estoy haciendo mal No lo estoy haciendo mal Ya tengo el ulti de level 3 Ahí está Muy bien Dentro de lo que cabe No lo estoy haciendo mal Con este Con Harley No lo estoy haciendo nada mal Señores Ténganlo en cuenta Que yo no soy jugador De este personaje Y me está saliendo bastante bien Aunque he cometido Un montón de errores He cometido un montón de fallos De principiante De noob Pero bueno Vamos allá Voy a intentar pushear Aunque tengo que estar En la team fight Debería por lo menos A junglear Y venir pronto Vamos allá Vamos ahí Lo que juega Maka Con Harley Yo no sabía de nunca Que sabía que iba A intentar hacerlo bien Pero bueno Concéntrate Concéntrate Maka Hazlo bien A ver Ahí, ahí Vámonos Ahí está Ahí me quito Bien Ese Ese Leonor Vamos allá Vamos ahí Dale Dale, dale, dale Ahí está Pegamos un poco A este A Johnson No, pero quiero Quiero al otro A los blandos Vámonos A los blanditos A los blanditos Bien Lo habéis quitado Vamos para allá Vamos ese Junchao Ese Junchao Vámonos No No vuelve Ahí está Ahí ha explotado Bien Buena jugada Señores Lo tenemos hecho Denle al Nexo Denle al Nexo Como si fuera una boda Al Nexo Al Nexo Al Nexo Vámonos Vámonos Al Nexo Al Nexo Ahí Dale con todo Dale don Dale No Que me muero Dale al Nexo Que ganamos Toma Ahí Toma Ahí Sí señor Qué partida más rápida Pero vámonos Vámonos Hoy Hoy sí Hoy sí Hoy señores Hoy sí Hoy sí Hoy lo intuyo Hoy lo intuyo Dentro de mi pecho Dentro de mi corazón Intuyo que sí 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 señor Doble estrella MVP Con Harley Sí señor Hoy me lo merecía Hoy estaba motivado Hoy lo necesitaba Pero oh my god Como lo que juega Maca con Harley De nunca había pensado Cuatro likes Qué partida Lo necesitaba señores Necesitaba esta Extra de motivación Elogiar a todos Oh my god Oh Harley No lo había jugado No lo había jugado prácticamente nunca Pero no me ha desagradado Como lo he hecho Con su retributo Con todo Lo he hecho Lo he hecho bastante bien He cometido Algunos fallos De noob Pero oh my god Qué bien Qué alegría Y bueno señores Hoy sí eh Hoy vamos a borrar a Harley Pero por todo lo alto Como una de las mejores partidas De esta serie Sí señor Ya era hora Maca Ya te tenías que encontrar Con la seriedad Ya te tenías que encontrar A ver dónde está Dónde está Goosen Hanabi Hanzo Harit Harley ¿Es este? Sí es este Es que ya ni se ven Tengo que renovar el papel Tengo que renovar el papel Pero bueno Qué contento estoy Hoy Harley No lo hemos quitado Sí señor El buen Harley Buena partida Voy a poneros los datos Para que los veáis Ahí bueno no ha estado mal El Vayne ha hecho su trabajo Todos han hecho su trabajo Me he llevado los 4 likes Denme su like hoy Que es sábado Por Dios Qué bien Qué bien Qué alegría Qué bien jugado Bien, bien, bien La gente va a volver a tener confianza en ti Maca va a decir Coño Mac Oye Que al final El Maca no va a ser tan noob Que al final no va a ser tan noob Que al final El chaval va Cuando se propone Hacer las cosas bien Mira te has cogido bien los emblemas Los de Mago buenos Te has cogido el retribución Bien, te has comprado el ítem de jungla Luego te has jungleado bien Has hecho una rota Lo has hecho bien Maca, ves Cuando lo haces bien Pues ganas Cuando lo haces manco Pues no ganas Es lo que hay Es lo que hay Bueno señores Sí, hoy sí Sí señor Bueno señores Sábado tarde Sábado tarde para todos ustedes Sábado noche para la gente de España Espero que lo pasen genial hoy Este fin de semana Que lo pasen muy bien Que disfruten del fin de semana Del descanso merecido que tienen De toda la semana trabajando Que disfruten Que lo pasen bien Que bailen en la discoteca esta noche Que bailen con el Ey loco Que lo tienen en el canal de V3 Music Póngaselo en el coche Póngaselo en el móvil Cuando están ahí En el botellón Bebiendo Mira, mira Mira que temazo Que nos ha sacado Nuestro colega el Maca Mira, mira, mira Ey loco, loco Tú crees que estamos todos locos Pero no Te cambiaron la visión En las bolas de percepción Te viraste por otra parte Y te saliste del guión Yo estoy loco Pero flexi Ni tú Ey, ey Loco, loco Tú crees que estamos todos locos Bueno, bueno temazo Nos estamos dejando la piel En este proyecto El próximo tema Que yo voy a sacar Os va a encantar Esta tarde mismo Esta noche mismo Vamos a grabar videoclip El videoclip mío Me voy a tener que afeitar Fijaros bien Todo este bigote La barba no Por supuesto Esto es marca de la casa Pero todo este bigote Me lo voy a tener que afeitar Me voy a poner ahí guapete Me voy a poner ahí Mi chaquetita Guay Me voy a poner mis cosas Y esta tarde mismo Y esta tarde mismo Vamos a empezar a grabar videoclip El próximo tema Lo tendremos en unas semanas Y va a ser el mío Que ya tengo ganas De salir yo ahí Dando el foie Así que señores Todo el apoyo Al canal de V3 Music Todo el apoyo A este canal Por supuesto La gente que le gusta Mobile Legends Que le gusta Los videojuegos Pues ahí Un like Ahí suscribiros Que este es el canal De Mobile Legends Referente aquí De habla hispana La gente que Que quiere pasarlo bien En Mobile Legends Que habla el idioma De Cervantes ¿A dónde va? Pues al canal de Maca Al canal de Maca Por supuesto Por supuesto Sin desmerecer Los demás otros canales De habla hispana Que están ahí dando Muy buen contenido En fin Ya sabéis Por cierto Hoy era el día De la vista de Prey Hoy era el día De la primera toma De contacto en el juicio Vamos a hacer Una bendición Para él Para que salga todo genial Había hablado esta mañana Con él Había pasado una semana Muy mala Había estado enfermo Y me ha dicho Que estaba muy nervioso Que esperaba Que saliera todo bien Así que Bendiciones para ti Prey Que salga todo genial Que salga todo bien Que te devuelvan tu canal Que podamos ver otra vez Acción ahí Lo que juega Y todas las cosas Que tú ofrecías Que era un contenido Muy bueno Que era un contenido diario Eran tres vídeos diarios Que traía toda la información Todas las cosas Y que lo podamos volver a ver Señores Por favor Así que bueno Abrazo fuerte para todos Espero que hayan disfrutado Con este vídeo Nos vemos mañana Mañana domingo Nemesis Puede ser que no haya mañana Esta serie Puede ser que traiga dos vídeos especiales Y puede ser que uno de ellos Sea el de Resident Evil Ya veremos a ver si no me inflan en casa Porque anoche estaba pegando gritos Como una nena Ay que miedo No tengo balas Estaba así Estaba así Mi mujer casi me pega Con la sartén en la cabeza Pero es que da mucho miedo Resident Evil Da mucho miedo En fin Abrazo fuerte Nos vemos en el próximo vídeo Que será mañana Así que vamos Que nos vamos Ey loco 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 Tú crees que estamos todos locos Pero no Te cambiaron la visión En las bolas de percepción Te viraste pa' otra parte Y te saliste del guión Yo estoy loco Pero flexi Ni tú Ey loco loco Tú crees que estamos todos locos